Viajando por los pueblos del Perú Llegamos a la incontrastable montaña La zona altina, el baile del canifaco Y sus alegres bailas antiguos Con el estilo y la calidad De tu gran banda, su feliz ira musical de aullos ¡Así, así! ¡Así! Esa parejita, ¿cómo goza? Rodolfo Leiva Jiménez y esposa Zenobia Flores ¡Ahora! ¡Dale! ¡Así! ¡Así! Con la punta, con la punta y el taco ¡Eso! ¡Así, Aurelio Sanzalubio! ¡Ahora! ¡Así! ¡Ahora! 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 Originalmente Originalmente Diferente Super Lira Musical Gaurios Diferente De lejos De lejos los primeros De cerca los mejores ¡Eso! Y en las bodas de plata Toda una vida en la música Es Silvio Lullo Quispe Nuestro gran Cholo Sotil Es Silvio Lullo Suéltala para que se defienda Ahora, más arriba, más arriba Con mucho cariño para los pueblos de la zona sur de Llaue Así se baila En Viña, Madián, Azángaro, Huangascan y Chocos queridos Oh, ha, ha, ha Así te quería ver Rigoberto Quispe Sánchez ¡Vamos, Guillermo Hurtado! 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 ¡A ver, a ver! ¡Vosa la vida! ¡Así, así, bandida! ¡Vamos, Guillermo Hurtado! ¡Otra vez! ¡Vamos, Guillermo Hurtado! ¡Va, Guillermo Hurtado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Golosotil! ¡Sigue triunfando! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!